Con el firme objetivo de darle a las personas una preparación completa, no solo física sino mental, Carlos Valdés encabeza un nuevo estilo de acondicionamiento deportivo llamado Brave. Tú eres capaz, tú puedes sacar lo mejor de ti, tú sí lo puedes hacer, tú puedes superar estas barreras, estos límites que tú mismo te has puesto. A demostrar que las metas propuestas se cumplen como lo hizo Carlos Valdés y otros amigos con su programa Brave. Traer esta idea de salud integral y de aportarle a la gente sobre todo valor a través del ejercicio. A diferencia de los gimnasios tradicionales, ellos van tras la mente. No hemos apuntado solamente a cambiar la parte física, que esa es una consecuencia cuando tú entrenas bien y cuando tú te alimentas bien, sino sobre todo en el tema mental. Hoy con todos los problemas que tiene la sociedad nos hemos enfocado ahí a través de un ejercicio enseñarle a la gente cómo puede superar sus límites. Estos ex futbolistas se encontraron en el acondicionamiento físico y mental, otra fórmula de empoderamiento. El éxito es relativo para cada persona, el éxito no se determina por la cantidad de dinero que tú puedas conseguir o por la familia que puedas conseguir, sino por lo que cada uno sueña. Así que no se necesita ser un deportista de alto rendimiento para acceder virtual o presencialmente a Brave Functional Training. Cada persona tiene unas capacidades y unas habilidades que son únicas y que hay que tratar de explotarlas porque muchos a veces nos quedamos en esa zona de comodidad. Así que este programa realmente nació para sacar a la gente de esa zona y llevarlos a ser extraordinarios. El ex mundialista Carlos Valdés con su hermano Diego, Andrés Felipe González, Harrison Otálvaro y otros dos amigos encontraron la fórmula de anotarle un gol no solo a lo físico, sino también a la salud mental.